El vicepresidente Oscar Ortiz dijo estar en desacuerdo que en el país se implemente una Comisión Internacional contra la Impunidad, si sí es, como lo dejó entrever el fiscal general. No podemos estar dependiendo de una gente externa, ni de actores externos que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer. No podemos ir en ese péndulo de moda que solo porque otros dicen que creen, nosotros hemos hecho nuestro propio tratado de paz hace 25 años y sabemos el tipo de democracia que nos estamos dando y que queremos que siga creciendo. Oscar Ortiz reiteró que las actuales leyes son suficientes para el combate a los casos de corrupción e impunidad. Nosotros tenemos nuestras instituciones y nuestras instituciones tienen que funcionar como lo están haciendo. Tenemos que seguir modernizando nuestro órgano judicial, la asamblea cada día mejora más su trabajo, la fiscalía cada vez trabaja con una mayor independencia, el órgano ejecutivo está haciendo su labor y todas las demás instancias del Estado están haciendo su labor. El funcionario señaló que si bien es cierto, este gobierno acepta la ayuda internacional, no permitirán intromisiones. Aceptamos, como todo el mundo debe aceptar sugerencias, como todo el mundo sabe que hay tratados, hay marcos de cooperación, pero eso es una cosa totalmente distinta. Nosotros necesitamos respetarnos nosotros mismos y nosotros somos los que nos podemos dar nuestras propias leyes, nuestras propias reglas. A diferencia del fiscal general Douglas Meléndez, quien dice no contar con el apoyo de otros sectores, el vicepresidente asegura que están trabajando de la mano con él y que esa institución no está sola en el combate a la corrupción y la impunidad. Nadie puede estar solo aquí, ningún funcionario, ninguno, ni del gobierno, ni de la asamblea, ni un diputado, ni un juez, ni un magistrado, ni un fiscal, ni todos, cualquier cosa que le pase a alguien del sector público, tenemos que apoyarlo y respaldarlo. Yo creo que nadie está solo, o sea, con el fiscal estamos trabajando, vamos a seguir trabajando y que no se sienta solo, vamos a seguirlo apoyando. Gracias. Max Villalta para Tele2.